La medida se lleva adelante. Recordar que los tres secretarios generales anunciaron un cronograma de medidas que incluía la participación de CGT en la movilización del 23 junto al universo universitario en defensa de la educación pública. Después va a seguir con distintos actos que cada regional hará en función de la realidad y de idiosincrasia de cada región, actos alegóricos a la fecha. Y después sí nos queda la medida de fuerza programada para el 9. Si le va mal a muchos sectores, más temprano que tarde nos va a ir mal a nosotros. Por lo tanto, solidariamente tenemos que estar acompañando aquellos sectores que hoy están fuertemente agredidos por las políticas del presidente Milley. Ahora estamos abocados a lo que va a ser el primero de mayo. La CGT regional dispuso la instalación de ollas populares en los distintos departamentos. Va a haber ollas populares en Luján, en General San Martín, en Godoy Cruz, en Las Heras, en Capital. Entendiendo que el esfuerzo lo tenemos que hacer con aquellos trabajadores y trabajadoras desempleados para poder llevarle un plato de comida ese día que es muy significativo para el mundo del trabajo. Gracias.